Bienvenidos a Primal Carnage Un mundo en donde los humanos y los dinosaurios viven felizmente juntos A no ser Le das a la poli Le das a la poli Oye, que personaje me recomienda El de las redes, el de las redes es el pollete máximo Lanzo una red y le dejas enredado Quiero ser un jodido de T-Race Dime que puedo ser ¡Oh! ¡Dios! ¡Mío! ¿Cómo no me he enterado de este juego antes, tío? ¿Por qué no veis mis vídeos? ¡Jeje! ¡Dios mío! ¡Pero mira qué bueno soy! ¡Alex! Estoy en el hangar, estoy en... ¡Un raptor, un raptor! ¡Alex! ¡Toma, muerto el raptor! ¡Alex! ¡Alex! ¡Oh! ¡A quién he cogido! ¡Me estoy comiendo a alguien! ¡Hijos de puta! ¡Yo me hago puta! ¡Yo me hago puta! ¡Yo me estoy matando, estoy matando! ¡Te mato, te mato! ¡Me cago en la puta! ¡Te he matado, te he matado, te he matado! ¡Dios! ¡Se ha matado un T-Race, se ha matado un T-Race! ¡Se ha matado un T-Race, soy un crack! Acaba de gritar uno ¡Oh! ¡Oh! Esto de comerse a gente es la cosa más satisfactoria que existe! ¡Espera, estoy con mi esposa tirándose a los Rex aquí! ¡Vamos a hacer una visita al hangar! ¡Entra, cariño! ¡Entra! ¡No te cortes! ¡No te van a hacer nada los humanos! ¡Niam! 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 ¡Ven aquí, rubia zorrona! ¿Dónde estaba rubia? Rubia por mi... ¡Déjame! ¡¿Te has muerto?! ¡Nooo! Voy a poner cara de triste, espérate ¡Nooo! ¡Esta no era cara de triste, mierda! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Me he drogao! ¡Me he drogao! ¡Me he drogao! ¡Me he drogao! ¡Estoy en la droga! ¡Estoy en la droga, colega! ¿Qué pasa, colega, tío? ¿Te protejo del indio? ¿Te protejo del indio o muerto? ¡Pero que estoy en la droga, hala, tío! la puta rubia me ha matao la puta voy a por ella volando osea dios ahora estoy drogado yo tio me cago en la leche voy a por ella volando directamente donde coño esta la puta 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 donde esta? hace mas que drogarme tio la rubia la rubia la rubia esta en la pasarela en la pasarela oh la tengo la tengo cometela 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 eso ha sido buenisimo ostia ostia que bueno laaa and i i will always love you ooo pillale 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 atacale oh me lo ha calabao oh 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 quema quema no 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 el indio el indio que se llama el indio nooo no quiero follar contigo señor pájaro no dejame no hijo de puta me ha saltado me ha saltado voy a cogerme un puto lanzallamas voy a cogerme un puto lanzallamas me vais a enterar hijos de puta tengo fuego este es tu ooo 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 Y dale a Lexiquetes, nin nin no nin, no nin no nin.